La Escola de Estiu se ha sumado a la celebración del 50 aniversario de la Universitat Politècnica de València. Cuando está a punto de comenzar su edición número 33, ha reunido a monitores, familias, niños y niñas que en algún momento han participado en esta iniciativa de la UPV que permite conciliar la vida laboral y familiar. Mucha gente se confunde Escola de Estiu con la actividad de julio, pero la Escola de Estiu es un servicio, un servicio que realiza en todas las épocas donde no hay periodo lectivo, realiza actividades, la Pascua Acampada, la Escola de la NEU y luego la formación de monitores, son más de 1.500 los monitores formados. Yo creo que ha tenido un peso específico muy fuerte y hay un reconocimiento que tiene la Escola de Estiu. El origen de la Escola de Estiu se lo debemos a un grupo de estudiantes que acudió a una tutoría y al llegar se encontró no solo con el profesor, sino también con sus dos hijos, a quienes no tenía dónde dejar en esos días de vacaciones. Allí se les ocurrió que como él habría muchos más en la universidad, así que se fueron a hablar con el rector Justo Nieto, que recogió con agrado la iniciativa. La vicerrectora Pilar Roch se encargó de ponerla en marcha para el verano de ese mismo curso. Era julio de 1987. Antiguamente los monitores, los niños, hacíamos una serie de cosas que a día de hoy podríamos decir que no estarían muy bien vistas, desde, por ejemplo, antiguamente, yo recuerdo el primer año que los monitores almorzábamos todos el bocadillo, todos juntos en las escaleras de la piscina, y los niños estaban sueltos por el jardín sin ningún problema. A día de hoy no, hoy tenemos mucho más control, los niños están con nosotros, con todos los monitores, nos sentamos a almorzar con ellos. La escuela ha cambiado muchísimo, pero como también ha cambiado la sociedad. Aquí hacíamos cosas que no se hacían en ningún otro sitio, o sea, eso es verdad. Entre el grupo de gente que se juntó y las ideas que poníamos en común, salían proyectos que eran únicos. Y yo creo que eso ha tenido mucho que ver también con la temática que ha tenido la escuela de Steve de cada año, que siempre ha sido diferente, siempre buscando cosas diferentes. Yo creo que sigue siendo muy pionero. El próximo mes de julio, los campus de Vera, Gandía y Alcoy acogerán a 1.800 niñas y niños. Entre muchas otras actividades, disfrutarán de los talleres Experimenta, la gran apuesta de la UPV para dar a conocer lo que se hace en nuestros laboratorios y comenzar a despertar vocaciones de una forma lúdica entre los más pequeños. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!